Te presentamos nuestra app, Caja Trujillo Móvil. Descubre todo lo que puedes hacer desde donde estés. Descárgala hoy mismo. Consultas y favoritos. Si deseas realizar consultas de tus cuentas, sigue estos pasos. Ingresa al menú flotante de la app Caja Trujillo Móvil. Haz clic en Consultas. Puedes consultar tanto tus cuentas de ahorro como créditos, así como tu CTS y plazo fijo. Para visualizar los últimos movimientos, haz clic sobre la cuenta. Para guardar operaciones frecuentes en favoritos, sigue estos pasos. En la pantalla Detalle de la operación, se puede guardar la operación como favorito al cambiar el switch de Agregar a favorito, así, e ingresar el alias de las operaciones frecuentes. Si deseas eliminar un favorito, ubícate en el ícono de la papelera para eliminar. Haz clic en Sí para continuar y listo. Y recuerda que para vivir la experiencia Caja Trujillo Móvil, debes afiliarte previamente en las ventanillas de nuestras agencias a nivel nacional. Caja Trujillo. Crece con nosotros.